Vamos a pasar el aro, vamos a pasar un aro, otro aro, otro aro, hasta llegar hasta ahí. Normal. No se puede, no puede haber, todo aro, punto. No podéis separar las manos. Si se hace algo de eso, aunque haya alimento alto, uno come todo el aro, nos devuelve al inicio y empezamos dentro. ¿De acuerdo? ¿Lo entendéis? Bien. Pues entonces, el juego consiste, vení, acércate a la pica. No, no, no. El juego consiste en que lleveis la cámara de esta pica lo antes posible de aquí. ¿De acuerdo? Perdón, todos los, los que hayan la pica, de pica, de pica. ¿Preparados? No se pueden, no podéis juntar. Lo importante es que no... Ni podéis soltarlo, ni os soltáis. Ni os soltáis, ni os soltáis. Si os soltáis, hay un montón de... Es una competición entre el equipo rojo y el equipo negro. ¿Preparados? ¿Preparados? ¿Ya podéis concedernos? ¿Preparados? ¡Preparados! ¿Preparados? No, no hace falta, Edu, ya os podéis soltar. ¡No! 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 No se ve. Ya, pero es que lo que digo es que a lo mejor volver... No, llevar de un lado a otro, a ver. Es que, antes he visto que como organización estaba bien esto, pero cierran esto, ¿no? Pero es que aquí es peligroso. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!